Hola, ¿cómo están? Yo soy Gemma y hoy en City Drivers vamos a visitar Bowl Cocina Latina, que está en la calle de Cozumel número 22 en la Colonia Roma. ¿Me acompañan? Ya llegamos a Bowl y desde la entrada se nota la inspiración latina, estoy segura que van a consentir nuestro paladar. Bowl tiene una decoración contemporánea y está increíble que todas las mesas son diferentes una de la otra. Mientras comes disfrutarás de un playlist de música latinoamericana que ha sido seleccionada cuidadosamente y que va cambiando mes con mes. En Bowl tienen una carta ya establecida de la que puedes seleccionar en un platillo y si nada te convence puedes armar tu propio Bowl con los ingredientes de tu selección. Para armar tu Bowl escoges una base, una proteína, tres complementos y una salsa. Yo no me podía ir sin armar el mío y quedó delicioso. Tiene quinoa, pescado, champiñones, aguacate, mango y salsa de aguacate con menta. Me recomendaron probar el rey de la ciudad que lleva arroz con mole artesanal oaxaqueño, plátano, macho frito, milanesa y un huevo estrellado encima. Ya quiero probarlo. En Bowl encontrarán una comida completa que fusiona los mejores sabores latinoamericanos. Esto es todo por hoy, yo soy Emma y los espero en el siguiente City Drivers. Adiós.